... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy empezaremos 360 hablando de la reunión del presidente Juan Manuel Santos con todos sus ministros para evaluar y trazar metas. Algunos dicen que el conclave debe servir para hacer cambios. Cada jefe de cartera expuso retos para este año e hizo un balance de su gestión. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tan bueno es el gabinete del presidente Santos y qué tan posible es que haya cambios que busquen más efectividad en el camino? Y por supuesto, en miras a la posible reelección del mandatario. Ese será nuestro primer tema de debate, el conclave ministerial. Y nuestro segundo tema de la noche será la contienda presidencial en Venezuela, que se vislumbra, será controvertida y llena de ataques de lado y lado. El que dice ser hijo de Chávez, Nicolás Maduro, y un agresivo Enrique Capriles. Ya empezó la lucha por el Palacio de Viraflores, Capriles acusando a Maduro de mentirle al pueblo acerca de la muerte del presidente Hugo Chávez... ...y de un Nicolás Maduro gritando a los cuatro vientos que él es el heredero del chavismo. ¿Cómo será esta contienda? Luego tiremos esta noche con sus invitados. Y no se muevan, que ya en segundos les doy la bienvenida. Y qué placer dan la bienvenida a 360 esta noche a César Caballero, a Francisco Santos, el senador Luis Fernando Velasco y también al senador Juan Carlos Vélez. Caballeros, qué gusto que hayan aceptado la invitación esta noche. Hassan, gracias por invitarme. Bueno, empiezo por ese lado de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué la derecha? Lo empecemos, lo empecemos y luego nos devolvemos. Y luego nos devolvemos. No, está muy bien. Arranque por ahí. Senador Velasco. ¿Qué conste que se reconoció derecha? Él es solo, es solo. Con clave ministerial, el presidente Santos y todos sus ministros. ¿Cómo ve ese panorama? Me gusta, me parece necesario. Yo creo que a este gobierno le ha faltado no solo comunicar, sino hacer más efectivo lo que creo que es lo central del gobierno, que no es el proceso de paz, que no es otra paz, sino el intento, primero, de reinstitucionalizar el país y, segundo, de una muy agresiva e interesante agenda social. A los ministros hay que preguntarles, se hizo una reforma a las regalías espectacular. Yo creo que si hay algo serio que se ha hecho es la reforma a las regalías en este país. ¿Cómo es posible que después del acto legislativo saquen unas leyes que no las deja ejecutar? Entonces, el presidente yo creo que tiene que comenzar y decirle a sus ministros, bueno, hombre, un gobierno que ha tratado de reencauzar una política agraria, ¿cómo se deja meter un paro cafetero? Pero es que son varios paros, no, no es solo el cafetero, han descuidado un gobierno que de una u otra forma logró en un año no dejar que se le creciera en los precios de los combustibles. Si usted hace una relación, en enero del 2012 eran los mismos precios del 2013. A mí me parece muy caros, pero ¿cómo es posible que suelten un aumento de precios de combustibles en pleno incendio? A mí me parece que el presidente tiene que llamar la atención. ¿A usted cómo le parece que fue la reunión, el balance de esa reunión, por lo menos, que ha sido un poco escueto los resultados? Pues mire, cuando uno ve, hemos tenido tres ministros del transporte y después nos preguntamos por qué no ha habido el primer kilómetro. Hemos tenido tres ministros de salud. Pero que tuvimos uno ocho y tampoco nos hicieron muchos kilómetros. No, no, perdóneme, no, perdóneme. Ocho años de un señor que no hizo muchos kilómetros. Perdóneme, Bogotá, Girardot, Girardot y Bagué, túnel de la línea. Bogotá, Girardot, lo que usted quiera, lo que usted quiera. No, 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 lo que pasa es que no se hizo un kilómetro, ¿o qué costó? Porque que no se hizo un kilómetro, yo tengo cómo desvirtuar lo que costó también, porque a muchas de las concesiones que habían, nosotros les añadimos un montón. 50 años, ah, sí, 50 años. No, no, vea, ese es el cuentico, ese es el cuentico, no, pero espérense, 50 años. Resulta que todo eso se lo entregó a la malla vial del norte. O sea, usted dice que eso lo ve positivo. No, no, a la malla vial. No, 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 es que cuando uno no profundiza en los temas, dice cosas que no son ciertas. Y el tema es el siguiente, la malla vial del valle, que quedó bien hecha, la entregó a Pastrana, nosotros no teníamos la plata para hacer Búgalo o Guerrero, le dijimos, a partir del 2024, cuando usted acabe, pague los 250 mil millones de pesos que vale Búgalo o Guerrero, los intereses de ese dinero son el 7%, que son bastante, o sea, no es un tema de escaso, pero si el gobierno quiere coger eso, que pague los 225 mil millones de pesos, no hay absolutamente ningún problema. Pero mire, tres de salud, los temitas tan sencillos, tres de salud, tres de transporte, el ministro de... ¿Cómo va el ministro de Agricultura? El peor ministro que ha tenido Colombia, se dedicó a decirle a todos los que cultivan, ustedes unos paramilitares, el que tenga tres cabezas de ganado, les vamos a quitar la tierra, frenó la iniciativa, la incertidumbre es absoluta en este momento, paro cafetero, contrabando de arroz... Vamos por parte, porque tenemos varios ministros, César, bienvenido. ¿Usted cómo ve esa reunión de ministros y si era necesario empezar a hacer ajustes? Yo creo que es muy necesario, yo creo que hay ministros que están sin aire, yo creo que hay problemas de ejecutorio en el gobierno, yo creo que el gobierno ha hecho un tema de plantear los temas al país, de reinstitucionalizar y de conducir al país por un camino, porque yo creo que se lo ha dejado, pero evidentemente yo sí siento que hay problemas de ejecución. Yo tengo la siguiente sensación, los problemas de comunicación no son tan importantes, yo creo que este gobierno ha planteado temas muy importantes que para el país van a marcar el rumbo de las siguientes generaciones, pero evidentemente yo sí creo que hay unos ministros que están sin aire, yo siento que el presidente está muy solo en el tema de la... ¿Qué ministro lo ve usted sin aire? A mí la ministra de Educación me parece que desde hace mucho tiempo he estado un poco sin aire y me parece que eso amerita una revisión en un tema tan importante. Y sí quiero señalar una cosa, qué bien que en este país haya paro, se haya protesta. Yo quiero que en el lenguaje que nosotros utilicemos para estos temas, un país normal y un país decente no puede criminalizar las protestas. Y yo creo que en eso tenemos que ser conscientes todos que la gente tiene derecho a protestar. Uno no puede salir a decir que eso, la gente tiene un derecho constitucional, el derecho a la protesta. Se dieron a decir, algunos ministros dijeron, por ejemplo, que tendrían que ponerse a trabajar. A mí parece que la protesta es muy importante. Senador, ¿cómo ve usted esa reunión de ministros? Pues a él lo que el presidente planteó fue una redefinición de la hoja de ruta. Me parece que ya demasiado tarde. Yo creo que ya en materia de ejecución de obras públicas, por ejemplo, no vamos a ver nada. Entiendo que este año de pronto se podrán adjudicar unos 4 billones de pesos en nuevos proyectos. Se habla de unos 40 billones. Yo no veo al gobierno adjudicando los 40 billones. Esos 4 billones que están medio enredados. Veo muchos proyectos que se quedaron dentro del tintero. Por ejemplo, la tal reforma educativa. Acuérdense cuando la Mane salió a protestar que iban a presentar una reforma educativa. La ministra de Justicia dijo que después de haberse hundido la reforma a la justicia, que iba a presentar una reforma a la justicia de carácter legal, no de carácter constitucional. Tampoco vemos eso. Yo creo que el presidente lo que trató hoy es de corregir su rumbo, pero la verdad es que ya el tiempo se le agotó. Ya yo no veo ninguna posibilidad de que este gobierno termine con éxito. ¿Se puede cambiar el rumbo? Yo les pregunto. Si no hay cambios sustanciales. ¿Se puede cambiar el rumbo? No, yo creo que más que cambiar el rumbo es pedirles que ejecuten el rumbo que venía diseñado. Pero déjeme decir dos cosas. Pacho, con todo respeto, si reivindicamos Bogotá y Girardot, como la gran hora de la cuesta. No porque firman helicópteros, porque es que no se ha hecho. Bogotazo gamoso. No le parece la gran hora de la cuesta. La autopista El Café la recibimos nosotros retrasada 15 años. Y no se ha terminado. Y el 8 no se ha terminado. La autopista El Café no se ha terminado. Todas las consignaciones paradas. El aeropuerto palestina... Permítame hacerle... Se les cayó el aeropuerto para ellos temas. Menos infraestructura. El plan no se les cayó. Entonces, qué desastre, pero bueno. Usted puede no. Y yo le acepto que hubo errores. Pero que no se hizo nada. Con un país quebrado en el año 2002, sé que todo lo que va a inaugurar el presidente Santos se dejó, fue hecho. ¿Sí? No teníamos los recursos. Y nos tocó utilizar un mecanismo que era vigencias futuras y no hacer las cosas con la rapidez que se podía. Porque cuando usted no tiene la plata, vale más. Cuando usted la adiciona, obras, vale más. Pacho, venga, venga, le hago una anotación. La plata de regalías que desde la ley de 1993 se había ahorrado hasta el año 2002, en el año 2003 se la gastó el gobierno. Perdóneme. Toda, toda, que estaba en el fondo de ahorro y estabilización petrolera. Pero no se puede decir que nos hicieron la obra del gobierno del presidente Uribe. A ver, la ruta de sol se juntó en el gobierno del presidente Uribe. Se hace una buena vía, pero una buena vía, pero estamos hablando de la vía de la vía de la vía de la niña. La mayoría del norte, por ejemplo, se terminó en el gobierno del presidente Uribe. Empecemos con uno de los ministros justamente y vamos evaluando cartera por cartera. Entonces, por ejemplo, señor ministro de Agricultura, deme su balance de lo que ha sido hasta el momento el señor Juan Camilo. A mí me parece que Juan Camilo es un hombre serio, es un hombre que se ha comprometido con el tema de ley de víctimas, en donde evidentemente el país, hay una serie de verdades que no se ha dicho. Es decir, decirle a este país que hay que actualizar el catastro y que salgan personas a decir que eso es, de hecho, lo están acusando de cosas terribles, cuando oigan actualizar el catastro, cualquier país decente debió haberlo podido realizar. Pero el tema del paro, ¿usted dice que el paro lo manejó bien? Yo creo que el ministro pudo haber cometido errores en el manejo del paro. Yo creo que ha habido muchos errores. Sí, yo creo que en eso, pero eso no descalifica la labor que él está haciendo. Yo creo que es un hombre de los hombres seres que hay. ¿Usted está de acuerdo? Y el senador, ¿usted está de acuerdo? No, a mí me parece que al ministro no le ha ido bien, porque es que el sector agropecuario en este momento está en su peor, pasando por su peor época. Alguna vez yo le preguntaba al ministro que si yo tuviera una plata para invertir, ¿en qué actividad agropecuaria la pudiera invertir? Dígame, ¿en una actividad agropecuaria hoy que sea negocio? Que si uno invierte una plata, ¿dónde puede ganar uno dinero? El sector agropecuario está totalmente acabado. A mí me parece que ya al ministro se le quemó la, se le acabó el combustible, se le quemó la munición, y yo creo que necesitamos una... Las cosas que se ven las tiene que decir. Yo creo que el ministro es un buen alto consejero para víctimas y tierras, pero no ha sido capaz de construir o redefinir una política. Es un buen conferencista. Tiene una virtud, tiene una virtud. Ha intentado, a diferencia de otros ministros, trabajar por los que viven en las parcelas y no por las que desfilan en las pasarelas, porque es que hubo uno que le daba platica a las que desfilaban en las pasarelas, la plata de la agricultura. Y ahí hay una gran diferencia. Pero creo que sí está desgastado y que nos sirve mucho más dando conferencias y escribiendo y yo sí creo que son de los ministros que debería permitir... Veamos otro. No, no, déjeme decir una cosa. Criminalizó la ayuda al campo y criminalizó a un sector del campo como nunca había sucedido en este país. Veamos otro ministro, por ejemplo, el ministro del Medio Ambiente. Hablamos de Juan Gabriel Uribe. Pues no han tenido tiempo, digamos, lleva muy poco todavía en el cargo. Pero creo que... No sabía que eran licencias ambientales en determinado momento. Pues eso ya para un ministro del Medio Ambiente lo dejan muy mal parado cuando uno no sabe quién tiene licencia ambiental y quién no, o senador, o sea, ¿cómo lo percibe? Yo creo que no es responsable hacer una evaluación de una persona que lleva tan poco tiempo. Yo estoy de acuerdo, está empezando apenas, pero no es una persona que, digamos, uno reconozca que tiene una experiencia en temas ambientales. Entonces, aquí lo que necesitamos son expertos en los temas, al menos que conozcan de los temas. Y me parece que... ¿Ustedes creen que ese ministerio está en contravía justamente de lo que significa, por ejemplo, Minas? Cuando hay un tren Minas, está tan grande y está el ministro... Y lo que me gusta de ese ministro, que tiene el peso específico para parársele a un ministro Minas, por decirlo. Yo creo que la institucionalidad es muy importante que el ministro de Medio Ambiente tenga la capacidad institucional de hacer balance en las decisiones. Porque a veces no hay discusiones... Pero mire, no ha podido resolver el problema de las decisiones ambientales. Perdona, perdona, termino el argumento. Una buena parte de los problemas es cuando usted pierde balances institucionales, se toman decisiones con la mejor buena intención, pero equivocadas. Y yo sí creo que tener un ministerio de Medio Ambiente fuerte, capaz de hacer un diálogo constructivo con el ministerio de Minas es muy importante para el país. Yo creo que en eso se avanza su balance del ministro. Yo le voy a contar una cosa. A una empresa que quiere sacar petróleo y se nos acaban las reservas en seis años, le pidieron dentro de lo que tienen que hacer para la licencia ambiental como un análisis de toda la sexualidad en la región. ¿Por qué? Porque cuando usted explota, pues llega un fenómeno. Imagínense, dentro de la licencia ambiental llevamos tres ministros, tanto de Minas también, como de Medio Ambiente. El problema no son los ministros. El problema es arriba de una persona que vive cambiando y cambiando y cambiando y que no tiene norte y por lo tanto son ministros. Lo de la diversidad sexual debe ser por lo de ambiente. Veamos, veamos otro ministro. Vamos, vamos cartera por cartera porque lo importante es poderlos ver en el macro. Tenemos al ministro de las telecomunicaciones, Diego Mola. ¿Qué gusta? Ha llevado, perdón, ha hecho una penetración en Internet a lugares que no llegaban. Está entregando unos instrumentos de trabajo a escuelas que nunca los iban a tener. Inclusive ha hecho un esquema financiero para que lleguen, que ha sido un esquema interesante y a mí me parece que es un ministro revelación. Me gusta también, me parece un buen ministro. Es de los mejores catalogados. Me parece, no, es que calladito y sin tantos aspavientos está haciendo muchísimas cosas y tiene dos retos grandes. Tercer canal, que es un tema, y toda la reorganización del espectro y la licencia 4G. Pero yo creo que ha sido uno de los ministros. Cuando son tan buenos, entonces ¿para qué pierde uno tiempo hablando? Al principio, mira, al principio cuando lo nombraron hubo mucha crítica, pero yo creo que lo ha hecho bastante bien. Mire, y yo creo que es un muy buen ministro y creo que lo hemos subutilizado mucho. Se puede utilizar más, se le puede acargar más jugo. Como anécdota, yo estaba en Washington en una reunión muy importante y había una vicepresidenta de Microsoft y hablamos de él y me dijo, mire, este es de los tipos más importantes que hay en materia informática en el mundo. O sea que, buen ministro, pero hay que sacarle más jugo. Más ministros, veamos más ministros y ustedes me dan sus opiniones. La canciller, María Ángela Olguín, ¿cómo ve las relaciones internacionales? Yo creo que en unos aspectos muy interesantes ha logrado que Colombia esté en el ecozó, ha logrado en temas multilaterales logros. Me parece que el tema de Venezuela y de Ecuador le va a empezar a costar ahora. Tuvo la gran embarrada que le ha ido a costar el puesto de hablar del tema de San Andrés como habló. Y tanto que criticó los puestos políticos del presidente Uribe y está haciendo exactamente lo mismo con los amigos del presidente. A mí me gusta que la canciller ha hecho un trabajo importante y yo quiero resaltar el tema de las visas. Hoy en día el trabajo que se ha hecho que responde a logos que ha tenido el país anteriores. Yo tengo que decir, las mejoras en seguridad han permitido muchas cosas, pero hoy el desmonte de visas que ha venido logrando uno a uno me parece que es muy importante. Hoy un colombiano puede viajar a más países sin visa, eso es muy importante. Eso es importante. Yo creo que haber tenido unas relaciones mucho más estables con Venezuela y con Ecuador, yo creo que eso ha sido bueno para el país, digamos, se ha manejado por unos canales. Estas no son relaciones fáciles, Pacho lo sabe, son unas relaciones complejas, difíciles, y manejarlas, digamos, por los canales está bien. Yo creo que en el tema de la Haya probablemente ha podido haberse un manejo mejor, pero yo creo que la canciller está haciendo un muy buen trabajo, a mí me gusta. Senador, no me dargo, compro la respuesta tanto de Pacho como de César, pero no le perdono lo de San Andrés, me parece que hizo un error terrible, comenzó a justificarse antes de tiempo y mire, los jueces, aunque sean los de la Haya, son influenciados por el medio ambiente, por el entorno, y a mí me parece que esa declaración fue una... ¿Cómo se explica y en el marco de lo que significa para Colombia perder ese mar territorial, esa soberanía, que se haya perdido esa extensión y no haya una sola renuncia en un gabinete y mucho menos en la cancillería? Eso se entiende o en cualquier otro país del mundo eso es impensable. No se nos va a olvidar a nosotros las declaraciones de ellas cuando habló del famoso fallo salomónico. Ese fallo salomónico fue determinante para el fallo de la Haya, a mi modo de ver, esa declaración de ella. Y me parece que después de la decisión de la Haya, el accionar de parte de la ministra ha sido, digamos, no adecuado, no como debe haber sido. Yo creo, nosotros somos de la tesis de que el gobierno tiene una posición mucho más fuerte frente a ese fallo y como lo hemos, en lo que hemos insistido, yo creo que en eso, Pacho Santos, ya estamos sintonizados, es que ese fallo no se debe acatar y en eso ella es la que debe fijar una posición fuerte. Ya hoy empezaron grandes discapanzas con el presidente Pastrana. Estoy de acuerdo. Pero usted que tiene buena memoria, acuérdese de la toma del señor expresidente Uribe abrazándose con Ortega y diciendo, tranquilo que nosotros le cumplimos el fallo. Cualquiera que sea el fallo. No hay, pero en los términos que salió el fallo, pues cómo vamos a aceptarlo y cómo vamos a acatarlo. Lo que pasa es que lo que uno no puede hacer y hay un tema de reglas de juego. Si usted entra, finalmente toma la decisión de acatar la decisión de un juez. Usted no puede entrar diciendo, yo la acato si me beneficia y si no me beneficia no me la acato. Yo no lo comparto. Pues hombre, nosotros no vamos a entregar nuestro territorio porque simplemente hay un fallo que a todas luces se respeta las normas. No, mire, mire una cosa. No, mire César, yo le digo una cosa. César, yo le digo una cosa. El mismo gobierno, si la misma ministra dice que el fallo es injusto, porque así lo ha dicho, ¿por qué lo vamos a acatar? ¿Por qué tenemos que acatar fallos? Póngale usted el caso a uno de sus hijos diciendo, si el profesor no va a calificar y a usted no le parece injusto, usted no tiene por qué acatarlo. No, señor, si es injusto no se debe acatar. No, pero ¿cómo nosotros vamos a generar a posibilizarlo? Claro. No, cuando hay un cambio de toda la legislación y los precedentes que venían y de pronto sacan de la manga una decisión que era a todas luces absolutamente entre comillas novedoso. No dice, oiga, yo estaba jugando un partido de béisbol y me pasaron a jugar un partido de fútbol, yo no acepto que me cambien las reglas del juego ese porque tengo unos señores que saben batear y me pusieron fue a unos que saben patear, yo no acepto esa decisión y ojo que tiene un tema que el presidente Uribe dice muy claramente, donde aceptemos ese fallo ustedes van a ver que en un tiempo San Andrés empieza a hablar de independencia. San Andrés Pastrana está diciendo ya otra cosa y o en contra está diciendo que el presidente Santos no quiere asumir la responsabilidad, vamos por partes, más ministros, porque el tema es... Pero puedo decir una cosa, antes de la canciller tiene un reto inmenso, ojalá reformara la cancillería, ojalá se le metiera muela a ese tema porque es muy importante tener una cancillería abría muy, muy, muy fuerte. Vamos con minas, vamos con minas de energía, el señor Federico Rengifo. César. Tiene muy poco tiempo pero lo que ha actuado hasta ahora a mí no me gusta, me parece que deberíamos tener un ministro mucho más activo pero pues tiene muy poco tiempo todavía en eso. Pero es un experto en la materia, no le gusta, supuestamente esa es la cartera que más sabe. A mí no me gusta. No, no, él arranca, está haciendo su tarea, está electrificando zonas rurales, creo que tuvo un fallo de cálculo político gigantesco que fue el manejo de precios de combustible, es un debate viejo, es más, él lo que debió hacer es simplemente sacar una vieja declaración del ministro de Hacienda cuando era ministro de Minas que decía que había que bajarle mil pesos a la gasolina y al diésel para haber frenado ese aumento que me parece que fue un mal manejo político. Temas aromatosos, ¿cómo cree que lo ha manejado? Pues es un tema, le confieso, no lo he profundizado, en mi concepto, en mi concepto, Colombia y los expertos dicen que está en total detrimento de lo que significa para la nación. Sin embargo, se le renovó la licencia. En mi concepto se ha podido hacer una mejor negociación. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nuevamente, tres ministros de una de las carteras más importantes. Es que llevamos en las carteras más críticas tres ministros lo que habla de que el problema no es abajo sino es arriba. La locomotora minera que el presidente ha anunciado no tiene ruedas, no tiene riel y no tiene energía. Y mucha no tiene licencia porque lo dice la misma controladora Sandra Morel. Está paralizado. ¿Deme su balance del ministro Regifo? No, está empezando, pero de todas maneras el haber aumentado el precio de los combustibles en medio de ese paro cafetero esa situación que estábamos viendo la semana pasada fue un error político enorme, como lo decía el senador Velasco. Y me parece que también en el tema de la locomotora minera pues vemos sectores que se están como rezagando. El caso del petróleo, por ejemplo, el número de empresas exploratorias que han venido aquí ha disminuido mucho el número de pozos que se están explotando creo que se deben explotar al año se debe iniciar la explotación de 150 pozos para mantener el mismo nivel de reserva y creo que estamos llegando apenas a los 18-20 no más. O sea, que las perspectivas del sector minero son muy preocupantes y me parece que el ministro tiene que en esto que le resta el tiempo que le resta en el ministerio pues corregir el rumbo. Le pregunto una vez a usted por un ministro y es el ministro de Vivienda Vargas Díaz. ¿Cómo ve el ministro de Vivienda? Nada, le va muy bien, está haciendo política con las casas pero de maravilla está comprando casas usadas. Cuando uno mira, primero fue ministro del Interior dejó la, no podemos dejarlo solito como ministro de Vivienda. Recordemos que la reforma a la justicia se la entregó al siguiente ministro y eso le estalló en su despacho y fue una de las grandes crisis y de los grandes petardos de este gobierno se ha recorrido el país y está haciendo la tarea política ya que de Vivienda vaya a cambiarla radicalmente lo que está pasando en Vivienda. ¿Ha dicho que el gobierno anterior no hizo nada en Vivienda? No, que vaya a haber los macroproyectos y los que empezaron. Se le entregaba la plata, había, hay proyectos sinestrados, lo hemos reconocido pero todos con póliza de cumplimiento es decir y los proyectos los hacían, los hacían las regiones y los hacían los departamentos pero ahí hay miles de proyectos que se hicieron en el gobierno anterior. ¿Usted cree que está haciendo dos políticas en su opinión? Totalmente. ¿Usted cómo ve el ministro de Vivienda? Los ministros hacen todos los días política. Bueno, tuvimos un presidente que nos enseñó a hacer política desde la presidencia. Yo particularmente diseñaría otra política de Vivienda. Sí, yo particularmente. Pero sí quiero reconocerle algo al ministro de Vivienda. Tiene una virtud poco fácil de encontrar en los funcionarios públicos de hoy, de ayer y de mañana. Es arriesgado, toma decisiones, ejecuta. Destrabó una política de acueductos. Yo lo veo todos los días firmando convenios. Esté o no esté haciendo política, pero lo veo efectivamente firmando convenios y llevando agua donde no había agua. Estrabó lo de los planes departamentales de agua que haga. Eso hay que reconocer. Eso hay que reconocer. Eso ha estado más diseñado y lo estrabó y creo que eso va a ser muy bien. Eso hay que reconocer. Y lo otro es, yo honestamente creo que con la plata de las 100 mil casas se ha podido hacer otro esquema. Por lo menos se paga 300 mil. La revole del Ministerio del Interior también quedó muy bonita y la de Vivienda parece ser que va a ser una casa que va a quedar también muy bien. Tiene tiempo hasta para eso. Para eso. Yo creo que es una cosa muy importante que no han, digamos, institucional de los planes departamentales de agua que yo creo que tuvo una buena impresión pero no quedó bien y esto lo estrabó y yo creo que eso vamos a ver pronto una mejora en eso. Yo creo que las 100 mil viviendas que uno puede criticar o no las van a entregar, las están entregando. Las entregan lejos. Fácil. Y yo creo que eso es una cosa importante y yo también creo que ha tenido un papel importante en tratar de balancear un poco las decisiones que se están tomando en Bogotá frente a los temas de planes de ordenamiento territorial y frente al tema de la manera como el alcalde Petro ha manejado esos temas. Y yo creo que es un ministro que está ejecutando, que está tomando riesgos y yo creo que está bien. Deme su balance y el ministro Borgasieres. Pues hay que ver a ver cómo le termina a ir con el tema del acueducto. Sí, estrabó el problema los planes departamentales de agua pero todavía no se han construido. Hay mucho acuerdo firmado. Hay mucho acuerdo pero el tema de las viviendas lo he visto colocando muchas primeras piedras. O sea, eso es como lo que ha pasado últimamente. Entonces va a un sitio... No, pero muy poquiticas. De las 100.000 no habrán entregado 800 y eso que un grupo, un grupo grande fue el de Medellín porque ya la venían construyendo de tiempo atrás con la escala de compensación. Y ahora viene a criticar también que los proyectos sinestrados en el gobierno del presidente Uribe pero como que se le olvidó que su viceministro de vivienda fue el mismo del gobierno del presidente Uribe. Entonces, si le parece que fue mal la gestión del gobierno del presidente Uribe en materia de vivienda entonces ¿por qué tiene a su viceministro ahí? ¿El mismo viceministro que hubo en el gobierno del presidente Uribe? Tengo 40 billones, entregue 100.000 casas y los hace. Pero a mí lo que me parece grave esa política es que con los 4 billones el cálculo que nosotros tenemos es que se puedan haber hecho 300.000 casas el senador dice que 500.000 se había mire usted subsidia tasa y de pronto se llega a las 500.000 y la puede subsidiar prácticamente a inflación con los 4 billones Lo que pasa es que ahí tiene un tema y es las casas para los más pobres no pueden ser vía tasa por una razón porque ellos no logran hacer el cierre financiero No, es que ni siquiera le van a entrar a un banco Sí, entonces mire yo recuerdo un caso que tal vez tú debes conocer el caso de Villavicencio una plata adjudicada con el cheque con todo listo y nunca estos tipos pudieron hacer un cierre financiero De Villavicencio de todo 8 o 9 años esperando y haciendo fila Entonces digamos te digo que no es tan fácil decirlo porque hay que tener en cuenta que estas personas no son sujetos de crédito Vamos a la pausa porque quiero que sigamos hablando de otros ministros por supuesto lo que ha significado esta reunión el balance final y luego vamos a hablar de menos Vamos a hablar Pues nos debe todavía la reforma a la justicia Cuando se cae la reforma a la justicia y ella entra a reemplazar al doctor Juan Carlos Esguerra dice que iba a presentar un proyecto de ley estatutaria para reformar la justicia que no se requería de una reforma constitucional Seguimos esperando el proyecto Mientras eso no ocurra creo que su gestión no será la mejor A mí no me gustó el manejo que ella hizo del paro Yo creo que eso estuvo sobre todo en el tono una cosa es ser una buena magistrada una buena juez que yo creo que lo era y tiene las credenciales y yo creo que lo hacía bien y otra cosa es liderar un ministerio como este que tiene que tener una conciencia Entonces a mí me parece que lo hacía mejor como consejera de Estado que lo que lo ha hecho Su balance la venía de justicia Uy legalizó la dosis personal de pastillas y yo me horrorizo de pensar a que un día me ponga pongo unas pastillas ahí y yo le entre a reclamar y diga no es que la dosis personal está legalizada a mí eso a mí eso eso ya la coloca a mí en el saldo negativo de de gestión Pero no es fácil también haber manejado ese paro No, no, no Yo sí quiero decir primero perdón La ministra nunca ni legalizó ni ha propuesto legalizar dosis personal de pastillas Hay un fallo de la corte constitucional que dice que en Colombia la dosis mínima de drogas es permitida Lo que la ministra dijo es bueno cuál es la dosis mínima de pastillas porque es que la policía no puede perseguir ni una ni diez pastillas que es más grave A ver pongámosle un límite Segundo Pero constitucionalmente hay una decisión constitucional que dice la dosis personal se acaba No, no, no Y lo que parece que no se castiga con cárcel se castiga con No, no, no Lo que se hizo decir la gente constitucional es que se definiera la dosis mínima para efectos de saber a partir de qué momento se comercializa Es lo que tiene que decir Es lo que ella tiene que decir No, no, no Pero todo el país entendió que la habían legalizado No, no, no No, no A mí el tema de dosis personal no me gusta No, para nada Pero peleemos con la corte sea la corte quien sea Y con los que creemos que la solución es distinta al prohibicionismo No con la ministra Pero a dónde quiere llegar El párrafo No, no, no Déjeme decir dos cosas de la ministra Primero no le pidamos reforma a la justicia cuando les entregamos semejante embarrado O sea A ella No, no Espera un segundo Ella recibió un ministro renunciado que tuvo que hundir una reforma a la justicia por una irresponsabilidad correspondida Entre un grupo del Congreso Entre un ministro que no revisó bien porque es que no le vamos a quitar El gobierno también tenía Y unos magistrados Y unos magistrados que hicieron lo bien Ahora me parece que ella está diciendo a las cosas por donde deben ser Y yo estoy esperando los proyectos Porque por ejemplo el tema de la crisis carcelaria El tema no es construyamos y construyamos y construyamos y construyamos Usted dice debe quedarse Yo creo que sí Veamos otro ministro Veamos otro ministro porque es importante ver balance Aquí tenemos al ministro del interior Fernando Carrillo ¿Cómo ve al ministro del interior Fernando Carrillo? Ya lo vimos en los paros le ha tocado ir a todos lados al ministro le ha tocado hacer de todo Digamos lo que es el Gabriel Silva del gobierno Lo que Gabriel Silva hace en las columnas del periódico El Tiempo él lo hace desde el gobierno Yo creo que tercer ministro también del interior Otra cartera que lleva tres ministros tres ministros en tres años Es que las carteras más críticas lo que hemos visto es que llevan unos cambios lo que habla de que el problema está arriba No sé ¿Sólo convence? No O sea ni fun y fa y se ha convertido como el escudero en materia de declaraciones del presidente Santos pero no me parece que haya hecho ni nada bueno ni nada malo ¿Cómo ve al ministro del interior Fernando Carrillo? No Si esa fuese la tarea solo de ser escudero para responder un adicto a Twitter me parece bien me parece que porque el presidente gobierne y que el ministro pero creo que ha hecho otras cosas Ahora yo sí creo que tiene que repensar su equipo Mire el paro indígena del Cauca no se le debió reventar porque era una cosa que ya estaba arreglada Yo sé que no fue él pero pues es que uno responde también por sus malterrices Yo le pregunto ¿Él habrá visto un indígena alguna vez en su vida? ¿El problema está diciendo el diseministro? Sí, él fue constituyente y se terminaba al lado del Taita Las películas de Vaquera Muelas No hombre, sí, sí, sí ¿Le gusta el ministro del interior? A mí me parece pues primero nos expulsó la unidad nacional al uribismo nos catalogó de la oposición y por ende entonces fuera la unidad nacional es fue el que nos notificó y segundo me parece que hay dos reformas que no ha podido sacar no ha sido capaz de sacarlas adelante fundamentales Uy es la reforma a las consultas previas que ahí está el proyecto está listo desde junio del año pasado y ahí está y nada que lo presentan y el otro es la reforma electoral también allá hizo una reunión en el ministerio nos invitó todos todos el senador Velasco que iba a hacer la gran reforma electoral tampoco o sea que las grandes reformas políticas que se requieren en el momento esas dos en particular como que no las está impulsada se ha dedicado es más bien a defender ¿Se lo dice así también? ¿Pesimista o le gusta la labor del ministro Fernando Carrillo? No, yo creo que no está siendo tremendamente destacado pero yo creo que está siendo una labor razonable en la parte final de la legislatura pasada yo creo que acompañó muy bien la aprobación de unos proyectos importantes del gobierno yo creo que su prueba de fuego es lo que viene en esta legislatura ¿No está siendo mejor que el alto comisionado por el diálogo social Lucho García en su opinión? No, pues yo se lo pregunto se lo pregunto si no me dice si no El ministro como en su interior está haciendo una fusión Yo quiero hablar de Venezuela también en unos minutos entonces quiero que empecemos a redondear porque aquí nos podemos quedar viendo todos los ministros pero si redondeamos todo ese gabinete Oiga, falta el ministro de la defensa que al poder ha tocado la situación más difícil Veamos al ministro de la defensa porque sí indudablemente es una de las carteras más importantes y váyame diciendo usted cómo ve la función Pero y el ministro y el mejor ministro estrella ¿Qué es? Ahí está ministro de la defensa Juan Carlos Pinson ¿Usted cómo lo ve? Su función lo que le ha tocado Al pobre le toca después de que le entregan un ejército victorioso un ejército que está paralizado unas direcciones contradictorias de su jefe del comandante supremo que un día dice arrecen, arrecen y al otro día dice lo de Cuba va bien entonces el ejército un ejército que no recibe instrucciones claras de su comandante en jefe es un ejército que se paraliza y le toca le toca bailar con la más fea al pobre ministro y me parece que es un buen hombre ¿Qué dice senador Velasco? Perdón que no recibe declaraciones claras un gobierno que ha dado de baja en tres años los mismos miembros del secretariado que dio de baja el gobierno de la guerra en el gobierno de la guerra se le murió el comandante de la FARC de viejo en este le dieron de baja ahí en mi departamento no, no, no yo no creo mire lo que ha hecho el presidente Santos es lo lógico en Colombia está combatiendo y hace menos de mes y medio dio de baja al hombre de confianza que dirige los diálogos en Cuba ¿Usted le ve bien? ¿Usted le gusta? No, él está haciendo lo que tiene que hacer ¿Lo que pasa es que? No, yo no estoy de acuerdo a mí me parece que si las cosas estuvieran bien entonces pues el 70% de los colombianos no estarían diciendo en las encuestas que la seguridad va mal y nosotros sentimos que la seguridad no va bien en el país los homicidios están aumentando otra vez las bandas criminales siguen creciendo las FARC siguen creciendo sigan de bajas a comandantes a guerrilleros a comandantes cabecillas al otro día los reemplazan porque las estructuras están intactas se asentió el control de la historia también me parece que hablemos de homicidios hablemos de los resultados la seguridad ciudadana es la ciudad ciudadana esa es la ciudad seguridad día a día merma los homicidios hoy la ONU dice que en el año aumentaron ahora así claro porque ya no tienen a don Berna y a otros que es la orden de que no maten me dejas a mí yo simplemente quiero recordar una cosa que me parece importante este ministerio mantiene una estrategia muy muy importante de combatir a las FARC mientras los diálogos suceden en la barra y una cosa que la gente ha pasado desapercibido pero que tiene una importancia estratégica la Teófilo Forero en diciembre creo que fue el 19 de diciembre sufrió la mayor golpe que le ha dado jamás al ejército colombiano al cuerpo elite de las FARC que es la Teófilo Forero creo que entre desmovilizados y muertos el país sigue pero ese golpe nunca se le ha podido dar a la Teófilo Forero yo creo que a mí el ministro de defensa lo está haciendo bien creo que le ha tocado una tarea dura pero creo que es muy importante que el país sepa que tiene un ejército que está combatiendo yo creo que Pacho que lo que tú dices pues mire no se hubiera no se estaría combatiendo se dedicaron objetivos de alto valor y se perdió el control territorial por todas partes donde estamos recorriendo la FARC está regresando al sur del Tolima calladito está regresando a la serranía del Perija y se está pasando otra vez a la sierra volvieron la gente de los comerciantes tener que ir a Huachaca a pagar la extorsión hay un tema hay una reconstrucción de fuerzas mire en Pradera donde estuvo en Cali ya después de las 6 de la tarde nos da miedo salir hay un proceso y el control territorial era la base de la política cada uno dígame César el ministro no dijo el que menos le gustaba pero dígame el que más le gusta y el que menos le ha gustado a este gabinete uno y uno el que mejor califica y el que peor califica a mí difícil difícil no le estoy poniendo altos consejeros le estoy hablando al ministro cuál es el ministro que usted considera que lo ha hecho mejor y el que peor lo ha hecho a mí me gusta mucho pese al tema de la Haya lo que ha hecho de la canciller la canciller es un trabajo y la que peor le gusta a mí me parece que la ministra de educación ya cumplió su ciclo debe el que más le gusta y el que menos le gusta yo hubiera tenido que hacer ajustes a quien felicita y a quien no yo diría que el que menos en términos de gestión de los tres yo diría que es transporte y yo diría que el que más me gusta es el de comunicaciones comunicaciones cuál es su balance el que más le gusta y el que hoy le hubiera dicho señor espero la carta renuncia a mí el que más me gusta es el ministro de comercio industria y turismo me parece que ha trabajado muy bien el tema del fortalecimiento del comercio exterior el tema del turismo indudablemente con Sergio Díaz Granados ha mejorado sustancialmente yo creo que es un ministro importante yo diría que es el mejor calificado y el peor pues me parece que ya cumplió su ciclo y que tiene que salir es el ministro de agricultura después del paro cafetero cambio mi voto el ministro de agricultura el ministro de agricultura senador Velasco el mejor ministro para usted y al que le estaría diciendo muchas gracias si evidentemente un ministro que se deja reventar el país como se lo reventó por falta de diálogo social en un gobierno del diálogo y no del monólogo pues tiene que salir monólogo pero mire hay temas como estos por dios un ministro que tenga los calzones de decir no más intermediación financiera en la salud no me tocó el pasado ministro de salud me parece que tiene carácter el de trabajo con las BEPS Sergio con la reforma arancelaria para equilibrar confecciones y calzados y comunicaciones pues hay unos ministros que son ministros y no viceministros como en otros gobiernos ahí están los puntos vamos a hablar de Venezuela se nota que es gobiernista vamos a hablar de Venezuela 10 minutos 10 minutos bueno ya regresamos Nicolás yo no te voy a dejar el camino libre compañero vas a tener que derrotarme con votos y voy a pelear con estas manos cada voto lo voy a pelear porque yo voy a pelear por este país cuésteme lo que me cueste porque esta patria la llevo aquí en mi corazón y ustedes no son los buenos y nosotros somos los malos aquí somos millones lo que amamos a este país empezamos a 360 hablar de Venezuela César usted es experto en encuestas ese señor Capriles habló ayer habló hoy y vamos a ver extractos es otro discurso es otra cosa la gran pregunta que yo le formulo es usted si debe posibilidades ahora la oposición de ganar va a ser muy difícil derrotar a un presidente va a ser muy difícil pero yo creo que la estrategia que están planteando a mi me gusta me parece que es la adecuada es una pelea distinta es una pelea distinta me parece que aquí Capriles primero tiene una ventaja que se va a notar es que ya hizo una campaña presidencial que se enfrentó a Chávez que digamos era un personaje distinto y de liderazgo de Chávez hoy le dijo a Nicolás Maduro que le dijera a su asesor cubano que le enseñara a leer el prompter y se atrevió es decir yo creo que va a ser va a ser una campaña un poco más competida que contra Chávez es la sensación que yo tengo ¿cuál es su balance? cambió el discurso sin duda me parece importantísimo que se presentara mucha gente tenía dudas porque es que usted cuando deja los espacios libres alguien los copa y aquí no se hubiera copado el chavismo ese discurso duro era el que mucha gente quería que se hiciera en la campaña contra Chávez pero estoy de acuerdo yo no creo que el problema es que un presidente en ejercicio es pelear con un presidente muerto ¿y este hombre si quería salir a dar esta pelea o le hubiera gustado haber esperado pero le tocó salir senador ¿cómo ve a Enrique Capriles? pues a mí me parece a mí me gustaría que ganara Capriles obviamente pero va a ganar Maduro y aquí va a pasar lo del circampeador que van a sacar el cadáver de Chávez por todas las partes para conseguir votos pues la gente va a votar es por el muerto no va a votar por el vivo que es Maduro senador antes de que veamos las declaraciones de Nicolás Maduro ¿cómo ve a Capriles? no, no, pues a mí me gustó el Capriles se los quiero confesar reconociendo la derrota me parece que se creció ese día el Capriles del pésame lo que pasa es que van a votar venezolanos que son muy diferentes a nosotros de verdad entonces a mí me parece que Capriles ha hecho lo que tenía que hacer primero parar la pelea con la memoria de Chávez y ponerse a pelear con Maduro hoy ya está peleando directamente con Maduro me parece que va a avanzar me parece que es un hombre con mucho futuro político yo creo que para él lo hubiese sido muchísimo mejor haber esperado inclusive cuatro años de Maduro sin elección porque creo que Venezuela va a terminar va a terminar como necesitan todas las democracias alternancia yo creo que va a terminar hoy le dijo Capriles que llevaba 100 días ya haciendo campaña y en el poder le dijo a Nicolás Maduro pero veamos que dijo Nicolás Maduro también el día de hoy se verá con la ley y usted estoy seguro que será así estas graves ofensas a la historia a la memoria sagrada y pura de Hugo Chávez de su familia de la fuerza armada y del pueblo tendrá que vérsela con la ley y después no vaya a decir que es un perseguido político ha cometido el error el error más grande de su vida ¿oyó? y no es una amenaza se lo estamos diciendo porque es así y yo creo que en este momento Venezuela entera lo repudia lo rechaza nosotros llamamos a todo el pueblo a repudiarlo a rechazarlo con la constitución con las ideas y a prepararse eso es lo que dijo Nicolás Maduro tú no, no o sea eso es una amenaza no lo estamos amenazando claro que lo están amenazando yo creo que eso es ojalá esto no acabe en violencia ojalá Dios quiera ¿le ve a Maduro como candidato es muy distinto a Chávez le ve opciones o evidentemente como usted dice va a ganar van a votar es por el muerto van a votar un poco por el muerto yo después de haber sido tanto tiempo canciller uno esperaría que Maduro fuera un tipo con mayores recursos en el discurso en este momento se está encerrando solamente un discurso y es el de ser el heredero de Chávez y el discurso ya no solo es el heredero hoy digo que es el hijo es el hijo Dios a mí me parece que está mostrando creo yo que nosotros vamos a ver un candidato presidencial más limitado de lo que era Chávez a un capriles crecido yo creo que va a ser bastante interesante yo creo que está cumpliendo un libreto o sea yo no quisiera ni creo que en Colombia vamos a llegar a eso yo por ejemplo yo creo que aquí tenemos gente de tanta altura intelectual como Juan Carlos Vélez como Pacho Santos como para que digan que ellos simplemente quieren ser los herederos de Uribe ellos son en muchos aspectos mucho más pero en Venezuela en este momento si yo fuera Maduro estaría diciendo lo mismo es que otra cosa fue ver esa ese fervor ese esa marea rompó no mire mire o sea eso no era eso es una cosa impresionante o sea de verdad entonces él está cumpliendo su libreto y creo que en apriles también lo está cumpliendo me preocupa como dice Pacho la gente no conoce historia y tal vez el país en donde más duro han resuelto sus problemas con armas ha sido en Venezuela la guerra civil más impresionante de América no fue la guerra civil de América fue claro es lo que le estoy diciendo o sea a mí me preocupa Venezuela me preocupa usted como vea Nicolás Maduro y ya Nicolás Maduro es candidato es presidente encargado y el 14 de abril son las votaciones bueno a mí me parece que todo lo que haga capriles en este momento es ganancia para todos el próximo presidente es Maduro entonces cualquier cosa que haga va a permitirle ir ganando unos espacios importantes inclusive hay un efecto que se produce en las elecciones César usted queda experto en eso que se denomina el efecto dormidera puede suceder que los venezolanos se convenzan que ya como Maduro está elegido pues de pronto ni hagan mucho esfuerzo y no salgan a votar y haya de pronto una sorpresa pero obviamente no es algo que pueda yo decir con certeza pero la máquina que tiene es una estructura uno la vio si fuéramos a hacer una previa como la estamos haciendo porque las elecciones apenas están los dos oficializaron los dos y pusieron su nombre y demás el 14 son las votaciones usted evidentemente insiste en que todo apunta a Maduro pero denme unas conclusiones breves como analista en este tema usted que cree que pueden ser los porcentajes porque cuando vemos Chávez y Capriles la oposición era otra y ahora estamos viendo a otro Capriles otro Capriles yo creo que va a ganar Maduro pero probablemente la distancia va a ser menor no me atrevería a decir un porcentaje pero sí creo que aquí vemos un Capriles como dice Juan Carlos que está creciendo que ya hizo una campaña que va a hacer una campaña y que va a aprovechar unos espacios y que no se va a enfrentar a Chávez que realmente era un monstruo de incapacidad comunicativa yo creo que Maduro va a ganar pero los porcentajes van a cerrarse un poco es la sensación que yo yo tengo otra impresión yo creo que la gente que va a votar por Maduro es la estructura que le votó a Chávez o sea ahí tiene mucho que defender y más bien el efecto dormidera de pronto lo voy a ver por la oposición para mí es muy difícil que alguien la oposición se va a atomizar por eso a mí me parece muy difícil que la oposición vote por Maduro cualquiera de los que votó por Capriles pero sí creo que puede mermar la salida a votar en comparación con el senador su conclusión su análisis sobre ese tema bueno yo creo que 30 días en política es mucho tiempo y una cosa lo que ha pasado y otra lo que va a pasar la próxima semana en 15 días en la medida que va pasando el tiempo obviamente el tema de Chávez se va olvidando un poco porque ya va pasando sí pero yo creo que hay que esperar que pase en 30 días puede suceder de todo en política no hay nada escrito tenemos convicciones en 10 segundos si Capriles saca y le permiten sacar la misma votación que sacó en las elecciones pasadas de Puerto Rico César Caballero gracias por aceptar la invitación Francisco Santos también gracias por aceptar la senador Vélez y senador Velasco gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad ¡Gracias!